Este miércoles se instaló el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para arrancar inmediatamente con sesiones y tratar cuatro puntos torales. El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Rafael Villaseñor Villaseñor, explicó que dicha sesión que realizó el Comité Coordinador fue para que al menos en dos meses se pueda proporcionar la información de todas las dependencias gubernamentales. Además, sometieron a votación en la terna para elegir al secretario técnico y quedó al frente Enrique Ramírez Ochoa. Otro de los temas que pusieron a discusión fue el presupuesto y, por último, los contratos de honorarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Villaseñor Villaseñor calificó la instalación del inicio de sesiones como un hecho histórico debido a que fue un sistema aprobado por los ciudadanos e impulsado por el propio Estado. Ente que garantizó también auditarán y revisarán. Por su parte, la contralora Silvia Estrada Esquivel reconoció que Michoacán es uno de los estados más lacerados por la corrupción y llamó a actuar y no solo simular el combate a este flagelo de la sociedad en general.